El jugador que está esperando la llamada precisamente de la directiva del Real Madrid para renovar y eso que hace unos pocos días no estaba del todo seguro es Andrei Luling. Sabéis perfectamente que el jugador ucraniano del Real Madrid en un principio todavía dejaba en el aire la posibilidad de continuar o no en el equipo blanco precisamente porque vuelve Courtois y esto lógicamente puede ser un problema en su carrera como portero. Pero ayer Mario Courtois comentaba que efectivamente el jugador también está dispuesto a continuar puesto que cada vez se está viendo con más seguridad y con más posibilidades dentro de la portería blanca. Yo que él tampoco me dejaría llevar por la situación que ha vivido en los últimos meses es decir que ha jugado mucho más que Ancelotti le ha elegido a él frente a Kepa y sinceramente pensaría un poco más largo plazo en el sentido de que todavía quedará un año o dos más para que bueno un año dos o tres o cuatro para que sigamos viendo Courtois en la portería del Real Madrid o sea para mí Courtois que por cierto ayer Ancelotti anunciaba su regreso tiene todavía toda la prioridad dentro del Real Madrid entonces se me hace muy complicado se me hace un mundo de hecho pensar que efectivamente Courtois va a quedar en el banquillo en favor de Luling o sea se me hace prácticamente una quimera. Entonces si Luling acepta esto bien estamos podrá renovar y no hay ningún problema pero si no lo acepta lo va a pasar mal porque va a chupar banquillo durante muchos años porque a Courtois todavía le quedan cuatro o cinco años largos hasta que él pase un poco al segundo plano le quedan cuatro o cinco años largos y Luling tiene que aceptarlo. Entonces si él quiere perder esos años en el banquillo perfecto pero tiene que ser consciente de lo que firma porque es que la posición de portero no es como la del jugador de campo que en un momento te pueden meter o colocar si acaso tienes alguna oportunidad pero la de portero es que es uno u otro no hay donde elegir así que bueno él sabrá lo que quiere hacer yo encantado de que se quede porque es un magnífico portero pero tiene que ser muy consciente de lo que firma y de lo que quiere.